Un tiroteo cerca de la embajada de Israel en la capital de Jordania, Amman, dejó como saldo un sospechoso abatido y tres policías heridos. Las autoridades locales informaron que la situación se encuentra bajo control. Según la Dirección de Seguridad Pública Jordana, un individuo abrió fuego contra una patrulla policial en la zona de Rabier, cerca de la sede diplomática israelí, hiriendo a tres agentes. Posteriormente, otros policías lograron dar con el agresor y abatirlo antes de que pudiera escapar. Los agentes heridos fueron trasladados al hospital y su condición se describe como moderada. Medios locales confirmaron la muerte del atacante y detallaron que las fuerzas de seguridad establecieron un fuerte cordón alrededor de la embajada israelí. Durante el operativo, las autoridades cerraron los accesos viales a la sede diplomática y solicitaron a los residentes de la zona que permanecieran en sus hogares para preservar la escena del crimen. La situación generó un fuerte despliegue policial en la zona. Aún no se han revelado los motivos detrás del ataque ni la identidad del agresor. Se espera que en las próximas horas se brinde más información al respecto.